Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Activo Bolsa. Vamos a revisar un poco los resultados de NVIDIA, que los publicaba ayer al CRD Mercado y tras su publicación, subidas en el postmercado en torno al 6%. También vamos a revisar algunas acciones del sector, que también las vemos interesantes. Y bueno, comentaros que se comentaba mucho que NVIDIA puede ser una gran burbuja. Y bueno, tras presentar estos resultados, parece que las grandes subidas en bolsa pues están respaldadas con sus resultados. Bueno, como siempre sonríamos a que os suscribáis, activéis la campanita y nos dejéis vuestros comentarios. Además, si os gusta el vídeo, le podéis dar a like. Bueno, aquí como nos comenta el economista, NVIDIA arrasa con sus resultados, sube el dividendo y anuncia el split de sus acciones. NVIDIA ha obtenido 26.000 millones de dólares de ingresos, un aumento interanual del 260%. Ganancias de 14.881 millones de dólares. Además, la compañía ha registrado 22.600 millones de dólares en ingresos por data center. También ha comunicado un split de 10 por cada acción. Eso quiere decir que ahora mismo más o menos se está cotizando en torno a los 1.000 dólares, así que pasaría a cotizar a 100 dólares. Y bueno, eso pues haría un poco más atractiva para seguramente los pequeños accionistas que puedan pues comprar acciones de NVIDIA, un precio más asequible. Y aunque eso, digamos que para lo que es el gráfico y para lo que es la empresa en sí, no afecta absolutamente en nada. Y bueno, simplemente aquí últimamente pues comentaros también que también ha anunciado que acumula un efectivo de 31.400 millones de dólares. Así que bueno, muy buenos resultados. Como comentábamos, el cierre de mercado de ayer está subiendo un poco más, un 6%. Y bueno, habría que estar atentos a ver qué sucede hoy en la apertura de la bolsa. Bueno, en Estados Unidos habría a las 3 y media. Aquí vemos el gráfico de NVIDIA que ciertamente ha subido una barbaridad desde que nos marcaba aquí esta zona, prácticamente la zona de 113 en octubre de 2022. Pues como veis, prácticamente llegando a la zona de los 1.000 dólares. Tiene exactamente zonas de resistencia y máximos históricos en 973 dólares. Así que bueno, se acaba teniendo en la apertura un hueco altista. Podría ser un hueco de escape al superar esta zona de resistencia. Y bueno, veríamos si durante la sesión no lo acabase cerrando y seguirse pues con las subidas. Podría ser como comentábamos un hueco de escape que podría traer en próximas sesiones pues más subidas para este valor. Así que acción bastante interesante. Y bueno, como veis, a pesar de las fortísimas subidas, tiene toda pinta de que quiere seguir subiendo. En el caso, bueno, que con el tiempo también acabase algo retrocediendo, la primera zona de soporte importante se llama Marcairemos la zona de los 755 dólares. Vamos a ver, aparte de NVIDIA, vamos a ver en este caso acciones también relacionadas con el sector como puede ser Taiwan Semiconductor. Otra acción que aquí como veis también está en zona prácticamente de máximos históricos que sería en esta zona de los 158,30. Así que también tenemos el, bueno, la misma situación que en NVIDIA. Si la acabas superando, además con hueco, pues muy buena señal para Taiwan Semiconductor que podríamos ver aún más subidas en estación. Y el primer soporte importante se lo marcaríamos en esta zona de 125,80. Vamos a ver ahora rápidamente también a Semic Holding. Bueno, en este caso también ha sido muy fuerte, que también había subido muchísimo. De hecho, tenemos un objetivo alcista a la zona prácticamente de los 1.000 euros. Que veremos también con el tiempo si lo acaba cumpliendo. Estuvo muy cerquita de acabar cumpliéndolo, pero bueno, tuvo un cierto retroceso. Y veremos si con los buenos resultados de NVIDIA, pues también le da un impulso para acabar finalmente yendo a buscar este objetivo alcista por este canal alcista. Y por último vamos a traer en este caso dos acciones que nosotros tenemos en cartera. Una es ARM Holdings. Ya sabéis, la tenemos en la cartera de 0 a 1.000.000. Vamos a ver también qué sucede en la sesión de hoy. Y como veis, pues bueno, está justo en esta zona de resistencia, también que era un tipo de soporte, zona de 115. Y también tiene esta zona de resistencia de directriz bajista marcada en rojo, que también pasaría por la zona de 118,70. Sería lógicamente interesante que le acabase superando estas dos zonas de resistencia. Y bueno, como soporte le marcaremos la directriz alcista, que en este caso pasaría ya muy cerca de la zona de los 100. Y también nos traemos en este caso Micro, una acción que ya sabéis que la tenemos en nuestra cartera general. Y estamos en torno a un beneficio de un 100%. Entramos a 66 dólares. Está ya en zona de 130. Prácticamente exactamente cerraba ayer en 126,28. Y hoy, bueno, habría que vigilarla. A ver si también es capaz de superar esta zona de resistencia de los 130,80. En caso de que también abrese con hueco por encima de esta zona de 130,80, también podría ser un hueco de escape. Y nos podríamos plantear invertir otro paquete en esta acción que está muy fuerte y que permita zona de resistencia, que habría que vigilarse esta zona de 105,60. Así que como estáis viendo, bueno, bastante interesante todo el sector. Hay muchas más acciones también interesantes. Bueno, nosotros hemos hecho, como veis aquí, bueno, estas 4 o 5 acciones que las vemos interesantes de cara a ver qué sucede en el mercado de hoy. Ahora vamos a ir con vuestras consultas. Y, bueno, en este caso, vamos a comenzar con Sito, que nos da las gracias. Aquí luego también Vicente nos da las gracias y nos comenta que la acción que quería que analizásemos en la BMW, que ya nos comentaba que a ver dónde podría girarse. Vamos a verla ahora también rápidamente. Y ya comentábamos el otro día que, bueno, que ya estaba cerca de zonas de soporte. El primer soporte lo habíamos marcado en zonas 92,05. Y, bueno, como veis, pues precisamente ayer la acaba testeando y de aquí, bueno, dejándonos una vela partida antes de martillo. Así que, bueno, con mucha mecha inferior. Así que, como veis, bueno, primera zona interesante de soporte que de momento está aguantando. Y veremos si de aquí, pues tiene cierto rebote. Se acaba perdiendo esta zona de 92,05. Siguiente zona de soporte, zona de 86,65. Y esta zona ya sería más negativa acabar perdiéndola porque prácticamente tendríamos un doble techo. Estaría un poco cojo, pero tendríamos un doble techo y podríamos proyectarle objetivo bajista. Acción que, bueno, que como veis, es bastante alcista. Pero que tendría el peligro, como estamos comentando, de que nos estuviera dejando ya aquí un techo de mercado. De momento, como comentamos, la primera zona de soporte ha conseguido aguantar, además dejando una vela interesante. Así que veremos si desde aquí, por lo menos, consigue tener cierto rebote que podría llevarle, por lo menos, a testear la zona de la media móvil 200. Y que superarla, pues sería también positivo para BMW. Bueno, vamos a continuar. En este caso, vamos a ver las siguientes preguntas. Y bueno, aquí tenemos a Handy que nos comenta, interesante, Papa Jones. Bueno, vamos a ver Papa Jones, la comentamos en el otro vídeo también. Y bueno, la vemos en una zona interesante. Sí que es cierto que de momento no ha conseguido rebotar. Tendríamos peligro de seguir cayendo. Pero la vemos en sitio interesante. Aquí, como podéis ver, acción que comentamos, claramente bajista. Pero que la estamos viendo ya en esta zona de soporte, la parte baja de este canal bajista. Pero fuera de la baja, pues sería negativo. Nosotros llevamos un par de días vigiándola. El otro día comentamos que si superaba la zona de 50, podríamos sentar. Pues lleva dos sesiones, como veis, que sigue con las caídas. Pero apoyándose nuevamente, como veis aquí, justo en la base de este canal bajista. La idea de esta acción sería, en principio, coger un rebote, que veríamos luego hasta dónde rebotaría. Y que según el tiempo, si ese superar la parte alta de este canal bajista, pues le podríamos proyectar objetivo alcista. También ayer comentábamos que, bueno, que habíamos visto en velas mensuales, que estaba muy cerca de la zona de la media móvil 200 mensual. Aquí podéis ver que anteriormente les sirvió de soporte. Pasaría por la zona de 46,77. Y que, bueno, podría venir a testerla y de aquí también intentar rebotar. Bueno, es una idea de inversión. Que, lógicamente, en caso de entrar, habría que ponerle un stop en una zona dependiendo cada uno. Pues, bueno, el rego que quisiese asombrar. Asumir. Bueno, vamos a continuar con vuestras consultas. Y aquí, gracias por el análisis de Costco. Nada, un placer. La verdad que, bueno, ha sido interesante. Aquí también 03011, que nos da también las gracias por haber analizado Ence y Media Hotels. Pedro también nos manda en Metocona. Muchas gracias. Aquí Víctor Servilla, que nos cuenta. Hola, Alejandro. Podréis analizar la acción de Alibaba. Alibaba compré a 79. Bueno, por un euro, son 79 dólares. Vamos a ver Alibaba. Así que también tenemos cartera. Tenemos la cartera de 0 a 1 millón. Y, bueno, la comprábamos porque la habíamos visto, en este caso, bueno, comentamos que, bueno, había subido muy fuerte. Luego caídas también muy fuertes. Pero aquí estamos viendo un hombro-cabeza-hombro invertido. Que, de hecho, bueno, entramos por las cursas de este hombro-cabeza-hombro tras superar esta zona de 77,82. Y marcamos un objetivo alcista que ya está cumplido. Y, como comentamos, la primera zona de soporte estaría en esta zona de 77,80. Sí que es cierto que tras cumplir el objetivo alcista lleva varias sesiones cayendo. Pero, bueno, comentamos, aquí tiene esta zona de soporte que, lógicamente, pensamos que sería negativo que la acabase perforando a la baja. Pero, bueno, con las cursas de este hombro-cabeza-hombro invertido, la idea era coger este rebote, que lo hemos cogido bastante bien. Pero lo suyo sería que, bueno, que una vez desde aquí, pues, intentase seguir rebotando, intentase con el tiempo ir a buscar esta zona importante de resistencia, la zona entre los 119 y los 128 dólares. Bueno, nosotros la tenemos para largo plazo. Veremos si finalmente no acaba saliendo bien la operativa. Igualmente, ya sabéis, como la tenemos en la cartera de 0.000.000, pues, la iremos comentando. De momento está interesante. Sí que, excepto ya varias sesiones con caídas, vemos también qué sucede en la sesión de hoy. Bueno, continuamos una vez visto Alibaba. Aquí, bueno, nos dan un mandamiento de cono también Pedro. Muchas gracias de los habituales. Luis, que también gracias por compartir. Y aquí Jacinto nos comenta, Solaria pinta más bien, bueno, pinta bastante más. Bueno, supongo que será bastante mal. Como soy el pesado de los cortos, diré que alguno de los que había sigue aumentando posiciones. Y para Colmo, el día 15, creo que entraron tres nuevos, más por encima del 0.50. Bueno, nosotros no solemos mirar mucho los cortos, y bueno, tampoco tenemos nada en contra de ellos. Es otra forma de operar. Nosotros, la idea en este caso, pues, simplemente comentaros que, bueno, cuando uno invierte en corto, pues, su idea es que esa acción, pues, está pasando un bache que podría haber caídas. Y ellos lo que intentan es ganar dinero con los cortos. Así que es cierto que cuando hay una acción que tiene muchos cortos, pues, bueno, hay mucha previsión de que pueda caer. Pero hay que tener en cuenta también que muchas veces, bueno, si luego la acción se da la vuelta, pues los cortos, cuando tienen que deshacer posiciones, lo que hacen es comprar. Así que también impulsan luego el precio hacia arriba. Y aquí comentamos, bueno, nosotros no miramos los cortos a la hora de operar. Nosotros miramos más bien los gráficos y los resultados. Y bueno, simplemente comentar que simplemente los cortos lo que hacen es, digamos, su estrategia pensando que las acciones van a caer. O sea, que es prácticamente igual que lo que hacemos los que somos artistas, que, bueno, solemos invertir, pues, esperando que la acción, lo que realmente suba. Y simplemente es que, bueno, ellos también, bueno, miran que la acción a lo mejor está demasiado, o consideran que está demasiado cala y que piensan que lo más probable es que vaya a caer. Pero para nosotros, como comentamos, bueno, no pensamos que haya muchos cortos en una acción, siendo un porcentaje prudencial, pues afecte en exceso a los movimientos de dicha acción. Simplemente los accionistas que están en corto lo que piensan es que puede seguir cayendo o, si ha subido mucho, pues empezar a caer. Pero bueno, ellos sí, igualmente, los cortos también cuando se equivocan, pues también pierden dinero. Y de hecho, invertir en corto es bastante más peligroso que invertir en largo. FV nos comenta, muchas gracias Alejandro, soy el reciente inversor y me resulta muy interesante este canal. Nada, pues muchas gracias. La verdad que intentamos, bueno, traeros información. Y aquí como también nos comenta, bueno, pregunto para ir aprendiendo. Te refieres a la línea móvil 200 en muchos comentarios. ¿Qué es exactamente esa línea móvil? Saludos. Bueno, la media móvil 200 o en este caso aquí como le comentaba la EMA 200, simplemente vamos a ver, por ejemplo, aquí en Alibaba, aquí nosotros, yo suelo trabajar mucho con la media móvil 200. Eso, la media móvil 200, lo que significa, bueno, que se cogen los últimos 200 precios de la acción las últimas 200 velas, se hace la media y esta sería la media que ahora mismo sería la zona de 78,57 que tendría Alibaba como media de las últimas 200, en este caso sesiones. Si la media móvil, por ejemplo, 200 es semanal, se refiere a las últimas 200 semanas y se es mensual a los últimos 200 meses, prácticamente en torno a 16 años. Medias móviles hay muchas, eso ya depende de lo que hay inversor, las más, digamos, las más usadas son la media móvil 200, también la media móvil 50, la 100, hay que usar la 20, hay que usar la 14, hay que usar la 7, eso quiere decir las 7 últimas sesiones. Bueno, cada inversor, como comentamos, dependiendo de su forma de operar, pues se usará más una u otra o utilizaría varias a la vez. Yo suelo usar simplemente la media móvil 200, a veces también uso la de 50, pero como soy inversor de medio y largo plazo me interesa mucho esta media móvil que como comentamos es de las más usadas. Y como momento, bueno, como veis en mi canal, nosotros no es que hagamos unos, digamos, unas estrategias muy, muy, como aquí dice, muy elaboradas, buscando justo todo el toque en la media móvil 100, la media media 50, y bueno, como comentamos, hay muchísimas formas de operar y nosotros yendo a medio y largo plazo, que es nuestra idea de inversión, pues nos gusta mucho usar la media móvil 200. La media móvil 200, cuando en este caso, por ejemplo, en esta zona, como veis aquí, pues está de subida, suele ser zona de soporte, aquí sí que es cierto que la ha perforado a la baja, pero bueno, enseguida la recupera, y cuando está descendente, pues suele ser zona de resistencia, cuando ya está un poco más plana, pues como sería, mejor en este último tramo, pues como ves, se suele romper mucho tanto a la alta como a la baja, así que, cuando tiene tendencia, ya sea bajista o alcista, suele ser más piable, al igual que el resto de medias móviles. Bueno, espero haberte resuelto la duda, si tienes algún, si no te ha quedado muy claro o tienes alguna otra duda, pues nos puedes seguir comentando. Agustín, que también, bueno, en este caso no da la gracia, si nos comenta que entró en Solaria a 10,60. Vamos a ver Solaria, que lo hizo bastante bien en la sesión de ayer, al igual que otras acciones también del sector, ya comentamos que, bueno, nos parecía interesante ver que tantas acciones del mismo sector, pues habían subido con fuerza, así que podríamos estar viendo cierto cambio de tendencia, aunque sea a corto plazo en dichas acciones. Y que como comentaba, había entrado, pues supongo que sería por esta vela que comentamos también hace un par de días, y bueno, como comentamos, pues aquí nos ha hecho un ambulante alcista, y podríamos seguir viendo subidas. Primera zona de resistencia que sería interesante superarse la zona de 12,04, que es antiguo soporte y la vas a ser resistencia. Si también conseguís superar la media móvil 200, como hemos comentado, pues también bastante interesante. Sobre la media móvil 200 que comentábamos antes, pues también hay muchas acciones, o muchas empresas que a veces las respetan mucho más y otras las respetan mucho menos. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Ahora ha venido eso a la cabeza y lo queríamos también comentar. 0,3, 0,11, que aumenta gracias a Alejandro por análisis de Telefónica. Parece que ha tomado carrería. Bueno, venía haciéndolo bien. Sí que es cierto que está dentro de un canal alcista que nosotros le vemos. Y mientras no perfeure la baja, pues seguimos pensando que más probable es que siga con las subidas. Aquí tienes el canal alcista que tenemos marcado, lo sigue respetando. Aquí le hayamos marcado este rango lateral con el objetivo alcista. Veremos si lo acaba cumpliendo. Pero sí que es cierto que el objetivo alcista está dentro de una zona muy importante que le ha servido muchas veces a Telefónica tanto como soporte como de resistencia que sería esta zona prácticamente entre la zona de 4,25 y 4,60. Entonces esta zona como podéis ver muchas veces tanto le ha servido de resistencia como de soporte. Así que superarla pues sería bastante interesante para Telefónica. Quisito que nos da las gracias también por los vídeos también a Alejo Bolsa también de los habituales AC también de los habituales que nos manda un saludo muchísimas gracias Santirucci que también nos manda nos da las gracias y que nos comentas ha valorado hacer dos vídeos de dudas en vez de hacerlo el domingo. Bueno finalmente nos estamos planteando y bueno me estoy planteando más que nada podemos saturar mucho el canal de muchísimos vídeos porque simplemente lo que hago es pisarme en unos vídeos con otros y es pues en principio intentar resolver vuestras dudas o vuestras consultas sobre algunas acciones vamos a empezar a hacerlo pues los lunes miércoles y viernes será prácticamente un día sí un día no lógicamente en el vídeo del lunes pues cogeremos todas vuestras dudas del fin de semana y lo que vamos a hacer va a ser coger las acciones directamente que nos vayáis pidiendo y hacerlas todas bastante rápido para que no se haga el vídeo muy largo ya este vídeo se me está alargando y bueno esa es la idea haremos vídeos lunes o los vídeos por la mañana de los lunes miércoles y viernes os voy a dejar en comentarios que os parece que hagamos eso en vez de hacerlo cada día bueno aquí también Santirucci que también nos nos manda un abrazo aquí Pedro también que nos manda un emoticono Luis que también nos saluda muchísimas gracias 03011 que también nos da las gracias muchísimas gracias bueno lejos también que le gusta también el vídeo nos da las gracias y también hace que nos manda un saludo bueno como siempre muchísimas gracias a todos los que habéis molestado en dejar un mensaje y por último para los que se habéis aguantado hasta el final del vídeo os queremos traer una acción que vemos interesante para ir vigilando y es TPI composites bueno en este caso es una acción bueno que ha sufrido fortísimas caídas de hecho como veis aquí pues había alcanzado máximos en 81,40 dólares y bueno sufría brutales caídas perforando incluso la baja esta zona de 8,80 que aquí bueno apoyaba como soporte luego muchas veces como soporte finalmente acabó perforando a la baja como veis aquí con hueco en este caso de escape pero a la baja así que una vez perdido esta zona de soporte pues bueno el que estuviese dentro lo mejor había sido salir porque bueno luego tuvo fuertes caídas pero ya estamos viendo que parece que quiere estar haciendo un suelo aquí le marcábamos esta primera zona de como veis aquí del rango lateral con objetivo alcista que acabó cumpliendo luego tuvo ciertas caídas y también nos dejaba otro rango lateral en este caso con objetivo alcista zona de 5 y precisamente en la sesión de ayer conseguía superar esta directriz bajista que tenemos marcado de color rojo así que está interesante de hecho el objetivo alcista que tenía esta zona de 5 pues sería también intentar llegar a esta zona prácticamente de resistencia hacia la zona de 4,97 así que superar la zona de 5 sería también interesante para TPI que es del sector también en este caso pues se puede comparar al sector de Solaria Soltech o Acción Energía es una empresa de bueno de palas de digamos de aerogeneradores y bueno la verdad que tenemos objetivo alcista consiguió superar tanto esta zona de resistencia de los 3,62 también esta directriz bajista y todo parece que quiere irse a encaminar a la zona de 5 para venir a cumplir este objetivo alcista y en caso de superarla pues podíamos tener más subidas en esta acción que sería lógicamente muy interesante que acabase recuperando este soporte que hemos comentado de los 8,80 así que bueno nos parece que la acción lleva tiempo intentando recuperar y bueno se podría intentar una operativa nosotros también nos vamos a plantear mejor para mañana dependiendo de que también lo que hagamos y acabamos incrementando posición en Micron Technology o finalmente decidimos podríamos entrar también en Nvidia lo vamos a valorar y también tendríamos esta otra acción que también nos parece muy interesante y que en caso de bueno superar zona de 5 y luego irse a dirigir a zona de 8,80 incluso 9 y superarlo probablemente sería bastante positivo así que bueno para lo que ha llegado al final del vídeo pues os traemos esta acción que nos parece bastante interesante lógicamente hay que tener en cuenta que es una acción muy bajista como a veces os comento la tendencia principal es bajista pero como comentamos se ha superado esta directriz bajista también la media Móvil 200 que bueno media bajista ya se está aplanando sería como siempre os comentamos interesante mantenerse por encima de la media Móvil 200 para que esta se vaya girando al alza y si cambia su sergo de bajista a alcista la media Móvil 200 pasaría a ser también zona de soporte así que sería zona interesante bueno pues hasta aquí el vídeo de hoy esperemos que os haya sido interesante esta tarde haremos el vídeo que hacemos habitual del IBEX 35 veremos que acaba sucediendo en la sesión de hoy como siempre dejamos el discremen que siempre decimos que es muy importante sobre todo el tema de tener el riesgo controlado y tenéis ser conscientes de que se puede perder parte o la totalidad del capital empleado es una cosa que no se sude tener en cuenta todo el mundo mira los beneficios que puede obtener y nosotros pensamos que bueno lo primero que hay que mirar es el riesgo que se asume y las posibles pérdidas seguimos siempre muchísimas gracias a todos los que han llegado hasta el final de vídeo por vuestra atención y hasta un próximo vídeo